Oyasumi Pum Pum es un manga de tipo psicológico, donde vemos el desarrollo de la vida de un chico peculiar llamado Pum Pum, quien su avatar, y el de toda su familia, son representados por una carcasa de pajarito, es como si ocultaran algo o mostraran solamente la parte buena de ellos. De más está decir que todos en este manga tienen un tornillo flojo, que se destaca con la ilustración del mismo, una obra resaltante del género seinen que sin lugar a dudas no te debes perder. Así que siéntate cómodo y busca algo de beber, porque esto es Oyasumi Pum Pum, resumen barra historia. Pum Pum se encuentra triste, porque la chica más popular se ha cambiado de colegio. Ella no lo sabía, pero era su amor platónico. Un día la vio obligando a otra chica a comer tierra. No le digas a nadie, es nuestro secreto. Pum Pum quedó enamorado. Sus recuerdos son ubicados cuando presentan a la nueva chica de intercambio, Aiko Tanaka. Simplemente fue amor a primera vista. Pum Pum flechado siguió a la chica de regreso a su hogar, quien rápidamente se dio cuenta. Este dice que también estaba camino a su casa. Charlan un poco y la chica dice que el mundo se extinguirá, así que será modelo y se gastará todo su dinero. Pum Pum se quedaría pensando y llegaría a su hogar. No hace falta ser un experto para ver lo evidente acá. El padre tenía problemas con la bebida y la madre ya estaba algo exhausta de todo este tema. Básicamente su matrimonio pendía de un hilo. Pum Pum fue a su cuarto y pasadas las horas, llegó su padre allí. Este ganó con apuntas, perdón, trabajos, un telescopio para que vea las estrellas. Pum Pum vio una moverse y llamó al planeta Pum Pum ya. En ese momento se le ocurrió que sería de grande un investigador y que investigaría cómo llegara ese planeta y así salvaría la tierra de su extinción. Al día siguiente por la mañana, en su casa se encontraba un tremendo desastre. Pum Pum, tengo malas noticias. Un ladrón entró a casa, tú me crees, ¿verdad? De la situación se haría cargo su tío. En el colegio, a su profesor le da un ataque de histeria al escuchar que Pum Pum se había olvidado de la tarea. Algo a destacar en este manga, como ya dije antes, es que a todos le falta un tornillo. Y cuando hacen una escena típico de esta clase de personas, la cara se le transforma y se representa en caras de gigantes de Shinkeki no Kyojin. Pum Pum, finalmente diría que sí tiene la tarea. Esta consistía en ¿qué serían de grandes? Pero estando frente a la clase, nuestro protagonista se sintió avergonzado. Dijo que quería tener un trabajo normal y dinero para luego marcharse corriendo. Aiko más adelante lo alcanzaría diciéndole que leyó su ensayo y que no debería sentir vergüenza de su sueño, porque como dice Mandy, No hay sueños tontos, Billy. Solo hay gente tonta que no quiere vivirlos. La niña le dio valor tomando su mano. Era suave y cálida, la cual le trajo pensamientos en Pum Pum. Tal vez él no podía salvar al mundo de la extinción, pero sí que podrá salvarla a ella de ese destino. Porque te quiero. La chica procede a darle un beso a nuestro protagonista y dejarlo allí tirado como un pajarito. Pum Pum ayuda a su tío a desempacar. Él cuidará a Pum Pum. El tipo en realidad es un buen chico y siempre le está dando consejos si Chococrispies parece a Pum Pum. Mientras que su madre estaba en el médico recuperándose de la mega puti... perdón, de las caricias que le dio el papá. Como mencioné antes, su tío es un hombre que siempre cuidará de Pum Pum. Un sujeto que donde pone el ojo, pone la vaga. Nuestro protagonista recuerda que él fue que le enseñó un canto especial para atraer a Dios en cualquier momento. El cual Pum Pum observa todo el tiempo como un extraño asiático que no suele dar muy buenos consejos y que está muy relajado de la vida. Mientras se desarrolla la historia conoceremos a los amigos de nuestro protagonista. Los que me resulta más interesante son Zeke, que podría decir que es el líder del grupo de los chicos. Un chico que tuvo que madurar rápidamente y iba a las precarias condiciones en las que vivía. Su padre también tenía problemas con la bebida. Y Chimisu, un chico que podríamos decir que tiene un grado de autismo, pues tiene varios amigos imaginarios que él ve por todas partes. Principalmente uno de ellos es un dios que va a una nave extraterrestre y tiene cabeza de caca. Sus amigos y Pum Pum se la pasaban haciendo aguardadas todo el tiempo, buscando revistas y películas de biología. Ya sabes a lo que me refiero. Un día eso el grupo de chicas los ven y los niños niegan lo que estaban haciendo. A Iko le crea Pum Pum, afirmando que él nunca mentiría. Ese día, Pum Pum emocionado llegaría a su casa y entre el recuerdo de los libros de biología y el recuerdo de Aiko, tendría su primera pajaringa. Asustado, Pum Pum le pide a su tío que tiene que ir al médico, pues cree que se le ha salido un pedazo de cerebro por el pilín. Su tío entiende la realidad y le da verdaderos libros de biología. Mientras tanto con Aiko y Pum Pum, a este se le daba muy mal acercarse la chica. Pensando acerca del tema, se desmayó en clases y Aiko fingió enfermarse para ir a verle. La chica le pregunta que si aún le quiere. Pum Pum afirma con la cabeza. La chica le dice que ella también lo quiere y que si lo que sea que haga, siempre va a ser para hacerla feliz, porque le quiere, ¿verdad? Pum Pum afirma. Ella dice que ya que lo prometió, más le vale que no mienta. A Pum Pum, a la ardilla y a mí, nos causó una terrible ansiedad. Esta perra está loca. Pasados los días, los amigos de Pum Pum y él se reunirían, pues al final tenían una película de biología y una casa sola para poder verlo. Entusiasmados van para estudiar tan fino material, pero la cena es interrumpida y todo comienza a tomar un tono bastante oscuro. Una persona dio arañazos de gatito a toda su familia. Ya te imaginarás lo que quiero decir con esto. Y menciona que grabó sobre esta cinta su confesión. Menciona la ubicación de los restos que dejó en una fábrica abandonada. Y que allí hay una recompensa monetaria por las molestias causadas. Pero que aún así, aparece el fantasma de estos como reclamándole. Y sin entender por qué, el tipo procede a bailar. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Los niños, sin más opción, proceden a hacer el baile. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Los chicos no creyeron en la cinta, pero sí se quedaron con el baile. Pasada la tarde, llegaría el tío de Pum Pum. Este había dejado por allí la película. Y qué mejor manera de distraerlo que haciendo el siguiente baile. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Patilla, ¿qué haces? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Pasados los días, una extraña señora toca la puerta de Pum Pum. Su tío abre y es una fanática religiosa, vendiendo un agua bendecida por su dios. El tío y la señora comienzan a discutir. La tipa es bastante chocante y grosera. Y que contrasta con el odio del tío hacia la estupidez humana y el fanatismo a la religión o dios. El tío dice que incluso una niña que la acompaña está apenada de ella. La chica termina siendo Aiko, quien ve a Pum Pum y apenada huye de allí. Nuestra protagonista correría atrás de su waifu. Como pueden ver, el chico es bastante torpe. Como puede le alcanza y esta le llama mentiroso, pues le dijo que su casa quedaba para el otro lado. Ahora se burlarán de nuevo de ella en la escuela. Dice que se va a ir de allí a Kagoshima. Que por lo que puede entender está bastante lejos. Pum Pum no sabía qué decir y se le escaparon algunas palabras. Ganaré el premio Nobel y nos iremos a Pum Punia. Ella exclamó. ¿Eres retrasado? Cuando dijo esto, Pum Pum se dio cuenta que probablemente lo era. Pum Pum tenía el presentimiento de que si no la abrazaba fuerte, ella se iría muy lejos. Él la abrazó con todas sus fuerzas. Aiko le hace prometer que le va a llevar hasta allá al final de las clases. Pum Pum afirma la promesa. Y Aiko le dice que si esta vez incumple la promesa, esta vez de verdad lo va a eliminar. Por cierto, esta chica tenía moretones en la espalda. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Pum Pum necesitaba dinero para el viaje y es cuando recuerda el dinero que prometió el sujeto del video. No solo eso, sino sus amigos también se acordaron. Las chicas les escucharon hablar de esto y ellos evadieron el motivo por el cual iban a esa fábrica. Dijeron que iban a buscar fantasmas. Aiko dice que les acompañará después de todo, Pum Pum no miente. Bueno pues, ¿cuánto corto van a la fábrica y se divierten? Shimizu ve a su amigo Oni quien le visita y le da cosas. Zik destruye todo en un ataque de ira, pues resulta que sus padres, creo que específicamente su madre, trabajaba allí. Todo esto le trajo muy malos recuerdos y vemos una foto de él con la cara de su padre en las fotos quemadas, pues él los había eliminado de allí. Y Pum Pum llevaba rato con muchas ganas de orinar. La cosa en la fábrica se podría confusa cuando ven a un hombre o quizás un fantasma que no saben bien en realidad qué fue. El hecho es que todo comienza a incendiarse. Los chicos corren del lugar y atrás se queda Aiko quien se desmaya por un golpe y nuestro protagonista, quien ante el miedo recuerda algo que le causa un terror absoluto. Tiene muchas ganas de hacer pipí. Los niños buscan ayuda y Shimizu pide ayuda a su amigo extraterrestre, mientras que Pum Pum se estaba orinando, había llegado a su límite. La vida de Pum Pum pasaría por sus ojos y somos testigos de que la madre intentó deshacerse de él en el pasado y no de una manera muy bonita, lo lanzaría al mar, ya sabes a lo que me refiero. Pero se arrepintió y vemos que los problemas maritales con sus padres llevaban tiempo ya. Para fortuna de nuestro protagonista, la lluvia caería y sus amigos le encontrarían. No sabes a ver bien qué pasó con el fantasma. Shimizu dice que cuando pidió al dios Kaka, la lluvia cayó. Zig acepta las visiones de su amigo. Lo acepta tal cual es. Pum Pum en ese momento pensó, no cree que pueda cumplir la promesa a Aiko, sin saber por qué derramó lágrimas. Pero la mano de Aiko era cálida y suave, y Pum Pum esperó volver a ver algún día ese cielo estrellado. Pasaron los días y nuestro protagonista se resignó. No podría cumplir la promesa y Aiko lo eliminaría. Pum Pum rió como un desquiciado. No sabía qué hacer. Uno de sus amigos se va de la ciudad y le regala la bicicleta de 6 velocidades. Quizás con eso podría llevar a Aiko hasta Kagoshima. Es así que se da por fin el día de la oída. Pum Pum inseguro saldría en su bicicleta, pero justo en ese momento llegaría su tío diciéndole que su madre le ocurrió algo en el hospital que es muy urgente y lo arrastra hasta allá. También le dice que tiene que pedir permiso cuando vaya a salir. Al llegar allí, son recibidos por una enfermera y su tío utiliza el Sharingan. A la madre no le pasó mayor cosa. Según ella, se resbaló de un tercer piso. El tío menciona que le sacó barata esta vez, que debe pensar lo que hace. Mientras que Aiko llora por la promesa rota, a Pum Pum en ese momento le hubiera encantado que el planeta explotara. Es así que pasaron las vacaciones de verano con Pum Pum en depresión por lo que sucedió. Al volver a clases, vio a Aiko y solo esperaba el momento en que lo eliminarían. Pensaba en si sería doloroso. Pum Pum ese día se le acercaría luego de clases. Aiko notó su presencia diciéndole, si tienes algo que decir, dilo. Pum Pum lloraba, no mencionó palabra alguna. Solo pensaba, lo siento, no quiero morir. Aún así, Pum Pum seguía queriendo a Aiko. Y allí se quedó, solo y llorando. ¡Hey Pum Pum! ¡Soy tu padre! ¡Es papá! Su padre conversó con él y Pum Pum negó que estaba llorando. Este le comentó que si era por esa chica. Que él tampoco sabe mucho de mujeres. Solo se va con la que aparezca y ya. Su padre parecía batido y le preguntó a Pum Pum sobre las estrellas y si vio alguna nueva. Que si le llevaría hasta ese planeta. Pum Pum asintió con la cabeza. Su padre le abrazó. El calor de su padre era agradable. Su padre le dice que no puede ir a casa. Pum Pum le pregunta que cuando se verían de nuevos. Su padre le dice que ahora tiene un trabajo en la NASA y que estará lejos por un tiempo. Pero que podrían verse en cualquier momento. Mentiroso. Y es de esa manera que terminan despidiéndose. Pum Pum, tengo algo importante que decirte. Te quiero. Pum Pum llegaría a su hogar y miró por su telescopio. La estrella Pum Punia había desaparecido. Pasaron los días y Pum Pum llegaría a su hogar. Estaba su madre y tío con el abogado. Dijeron que era el momento perfecto. Su apellido ahora tendría otro nombre. Incluso para un niño como Pum Pum entendía lo que pasó. Salió en su bicicleta y huyó. Decidió ser adulto y olvidarse de todo. Fue a su escuela donde se sentía especialmente solo, preguntándose si siempre sería así. Pum Pum en ese momento deseó tener alas y poder volar lejos para mirar el firmamento. Pum Pum finalmente llegaría a su casa. Su madre le dice que su tío fue por él y que no la vuelva a dejar sola. Pum Pum empezó a derramar lágrimas sin saber por qué. Buenas noches, Pum Pum. Ay pobrecito de Pum Pum, o sea yo, denle un poco de pista al pajadito. Por fin habían pasado las vacaciones de verano. Pum Pum vuelve a la escuela. No habló ni miraba a Aiko. Se había unido al club de badminton por petición de un amigo. Allí había un chico bastante popular, un buen deportista, y decían que tenía el salchillón grande. En medio de las pláticas, Pum Pum vio a Aiko saludándole, pero el saludo no era para él. Después de clases, Pum Pum le siguió, pero lo que vislumbraban sus ojos le hacía entender que ahora estaba viviendo un infierno. Vemos también un poco de la vida de los dos amigos de Pum Pum, Saeki y Chizuru. Saeki tiene problemas en clases debido a sus bajas calificaciones. Estaba en su fase de rebelde, quizás. Saeki vio como un chico le quitaba dinero a Chizuru, engañándolo para así hacerlo, y no dudo en golpear al chico y darle su merecido. Y a Chizuru también le golpeó por tonto. Incluso le daría una piña a la chica, pero ésta se percata que éste había desarrollado un extraño miedo al fuego. Finalmente golpean a Saeki. Éste le dice que no debe ser tonto, no puede llevarse bien con todos. Le pregunta si aún puede ver a este dios. Chizuru miente al respecto. Sik le dice que es imposible algo así, que están solos y que le siga, que nunca le va a dejar solo. Le jura que siempre le va a proteger. Ambos caminan juntos. Pasaron los días y nuestro protagonista pensaba de una manera muy obsesiva, que si ella era feliz, pues él estaría bien. Aunque esto era imposible. Se bañó y pensó en ella, si también le había besado, o si quizás ya habían... ¡Ah! ¡Cálmate, Pum Pum! ¡Mantenla calma, Pum Pum! ¡Calma! Luego de eso se le salió un trozo de cerebro por el pilín. Pum Pum leyó una carta de su padre, quien siempre le andaba mintiendo acerca de que trabajaba en el espacio. Pum Pum tomaba café. No le gustaba, pero le estaba tomando el gusto. Un día de regresa a clases, como de costumbre, éste pensaba en Aiko. Quería tocar sus manos, besarla y... bueno, fue a comprar revistas de biología. Allí le ve su compañero de badminton y el novio actual de Aiko. Le dice que no falta sus clases. Pum Pum cambia la revista que iba a comprar. Le dice que es muy genial que él sea listo. Él no lo es, por ello apuesta a todo a los deportes, para tener una beca universitaria. Si no, él estaría acabado. Le terminaría contando a Pum Pum que tiene una novia, que la quiere mucho realmente, pero le cuesta entenderla ya que es su primera novia. Aún así, la quiere ser feliz, es su mayor anhelo. En realidad, Yaguchi es muy buen tipo. Su sonrisa le recuerda a Pum Pum a un viejo amigo. No puede ni siquiera odiar al muchacho, en realidad le agrada un montón. Pum Pum llega a casa, no sabe qué hacer. Los días pasaron y los chicos se acompañaron un par de veces más. Pum Pum luego notó a Aiko y a Yaguchi llorando. Aiko está llorando. Aiko viene hacia acá. Pum Pum nuevamente fue ignorado. En la mente de nuestro protagonista, no tiene idea de lo que pasaba. Sus celos decían un montón de incoherencias. Y la manifestación de Dios decía que le hiciera algo al chico que le acompañaba. Yaguchi llegó y Pum Pum se apenó a sus pensamientos. Yaguchi le cuenta que habló de él con Aiko y esta lloró. Sabe que fueron pareja y que quizás ella tenga sentimientos todavía por él. Pero debido a esto, y que tiene una lesión en el pie, piensa que no puede dedicarse al deporte y tener una novia al mismo tiempo, que si pierden este torneo, le dejará el camino libre a Pum Pum. Pero sin embargo, si gano, Tanaka va a ser mía por el resto de mi vida. El que protegerá a Aiko, soy yo. Y de esta manera, culmina esta temporada. ¿Qué les pareció? Oye, eso que votaba Pum Pum por el Pilín no es lo mismo que tú. Si el vídeo te gustó, deja tu buen like, comenta Ardilla Pilín para un saludo, revisa nuestra lista de reproducción para ver más de tus animes y mangas favoritos. Y también, ya que estás por allí, hazlo caso a esta ardilla mágica. Síguenos para más placer.